por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes, como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle y hasta la catedral, tomada por el mundo de los vivos y en el supermercado junio se hace botella de cinebra, embutidos y postre, abanico de luz en el kiosco de la floristería, ciudad que se desnuda completamente viernes, así mi cuerpo que se hace memoria de tu cuerpo y te presente en la inquietud de todo lo que toca, en la mano a distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho, igual que se deshace una mañana completamente viernes, cuando se abre la puerta de la calle, la nevera divina lo que supo mi cuerpo y sugiere otros títulos para este poema, completamente tú, mañana de regreso, el buen amor, la buena compañía.